¿Qué pasa, Leo? Sí, se te cae el celular a cada hora, no sé, al piso. Tiemblo. Sí, más allá de eso. Tiemblo porque se habrá roto, de hecho se me cayó esta mañana. Uy, no me diga. Y lo agarré y dije, ¿está vivo? Es porque sabías que yo iba a contar esta noticia. Y está vivo, está todo bien, mirá, está bárbaro. El tema es, bueno, si se te cae al piso, se te puede romper la pantalla. Sí. ¿Qué pasa si se te cae, no sé, en una pileta? Se moja. Se moja, lo sacás, lo pones en arroz. Sí. Y le reserva a todos los ángeles, los santos. Uno de cada mil millones de teléfonos se salva con arroz. Con arroz. ¿Qué pasa si se te cae a un río? Nada. Nada, el celular, nada. Y vos ya no podés hacer absolutamente nada. Pero en una represa, un empresario multimillonario, se le cayó el celular y ¿sabés lo que hizo? En vez de decir, bueno, me voy a comprar otro porque la verdad es que la plata me sobra. Hizo vaciar la represa para poder encontrar su teléfono celular. Y si no me creés, claro, que tendrás el celular. Y si no me creés, mirá, un funcionario que le había caído el teléfono allí en este lugar y desperdició millones de litros de agua para recuperar ese teléfono. Fue un escándalo en India, chicos. Y una acción totalmente inútil. ¿Saben cómo se llama este hombre? ¿Cómo? Rajesh Vishwas. Mira, lo van a querer rajar a Rajesh. Sí, Rajesh Vishwas, que el agua, porque realmente gastó muchísima cantidad, era un Samsung Galaxy S23 Ultra. ¿Cuánto sale ese teléfono? 1.200 dólares. Me suena que pasear la represa debe ser un poco más caro, ¿no? Se estaba tomando una selfie, claro. Se estaba tomando una selfie en esta represa que se llama Kerkata. Kerkata, en el estado de Chattisgar. 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 Si lo das vuelta, es terrible. Cuidado. Es Chattisgar. ¿Sí o qué? Guard. No, claro, Chattisgar no lo den vuelta. Primero mandó a que busos locales lo buscaran. Y lo que hizo fue, hizo traer una bomba diésel y extraer el agua para poder recuperarlo, según declaró este funcionario en un video que recorrió el mundo. Mirá lo que es tener plata. En realidad, ahí te das cuenta de lo que es no solo tener plata, sino que la plata te da el poder y el poder hacer esto, que este muchacho, este hombre, yo creo que se sentía muy poderoso, por no decir otra palabra, por hacer esto. Sí, con la verdad. Claro, ¿sabés qué? Se me cayó el celular. Mando a abusos a buscarlo. Me encontraron el teléfono, ok, listo, vacíen la represa. Entonces, decís, tenés la capacidad de comprarte otro teléfono nuevo. Más allá de que, en general, a la hora, chicos, se suele tener el backup o si tenía algo muy importante en el celular, es muy probable que lo puedas recuperar siendo multimillonario. Aparte, contratás a, no sé, los hackers que quieras para que te recuperen esa información. Perdón, pero uno no sabe cómo es la cultura de India, sabemos que es muy estricto en muchas cosas. Se me ocurre que ese teléfono, de haber tenido algunas cuestiones que por ahí lo complicaban un poquito a este hombre. Y siendo multimillonario, no estamos metiendo a todos en la misma bolsa, pero bueno, algo quizás tenía información delicada en el celular, por eso hizo esto. Para mí, en realidad, es porque para demostrar poder de, mirá, se me cae el celular y en vez de comprarme uno nuevo, ¿qué hago? Vacío esta represa después de haberme tomado una selfie, que encima soy Bobby y se me cae el teléfono al agua. Tremendo.